Música Buenas, como están estudiantes? Bienvenidos a esta, la primer clase virtual perteneciente a las actividades de desarrollo artístico y cultural de la Secretaría de Cultura de Zapala Hoy vamos a empezar con el taller de guitarra Bueno, justamente vamos a tener una clase por semana Para comenzar, algo muy importante antes de tocar la guitarra es el entrenamiento, digamos Porque esto es un entrenamiento guitarrístico sin instrumento Para este entrenamiento vamos a tratar de disponer al cuerpo a la actividad Es decir, dejar blanditas todas las extremidades, las articulaciones Para poder tocar de una manera óptima y también para cuidarnos la salud de nuestro cuerpo Cabe destacar que estos ejercicios, el primero va a ser justamente de calentamiento Como si fuéramos a salir a correr, hay que calentar un poquito Después de correr hay que estirar y elongar esos músculos Exactamente esos ejercicios vamos a hacer No vamos a correr con los pies, sino que vamos a correr con los dedos Entonces bueno, un poco la idea es enseñarles estas cuestiones Para poner, como les decía, a disposición el cuerpo de la actividad que tenemos para hacer guitarrística Y también cuidar la salud de nuestras articulaciones Tendones, músculos, deditos Para que, bueno, podamos tocar muchos, muchos años la guitarra Lo primero y principal es empezar desde arriba Vamos a tener ese concepto de estiración o estiramiento Vamos a comenzar por arriba, por el cuello Vamos a llevar el mentón al pecho De esta manera Y vamos a girar hacia un lado Y hacia el otro Esto lo vamos a hacer Cinco veces para cada lado Como una medida media Pero la idea es que, bueno, cada uno Tome conciencia corporal Y sepa Cuanto tiempo necesita calentar su cuerpo Si dormimos mal, probablemente el cuello Necesite un poco más Y nos va a evitar cualquier tensión que deriven nuestros dedos ¿Si? Después de hacer esto Vamos a tomar con una mano al dorso de la cabeza Y vamos a estirar Cinco segunditos Vamos a continuar del otro lado Ahora con las dos manos Nos vamos a tomar abajo Atrás de la cabeza Y vamos a agachar un poquito Haciendo una leve presión Por último Para terminar con los ejercicios del cuello Nos vamos a tomar aquí ¿Si? Y vamos a girar la cabeza Hacia abajo 45 grados También para estirar el último musculito Musculito que nos queda ahí Del otro lado exactamente lo mismo Perfecto Bueno, como les digo Vamos a continuar Vamos a seguir con los hombros Movimientos rotatorios bien amplios Atendiendo a que se mueva el grupo muscular Que nosotros queremos mover ¿Si? Que no se muevan los codos Que no estén levantados así Ejerciendo tensión Ni las manos cerradas Simplemente queremos mover hombros Solo movemos hombros Movimientos rotatorios grandes Vamos a establecer Como les decía Una medida de 10 Pero bueno Cada uno atienda A su tensión corporal A la necesidad que tenga su cuerpo también Somos todos diferentes Vamos a ir para atrás ahora Vamos a sumar algunos ejercicios Más al cuello Vamos a aplicar un poquito de tensión Así para arriba Aguantamos 10 segundos Y relajamos despacito Vamos a repetir esto una vez más Es importante saber Y recordar estos ejercicios Porque van a ser los mismos En el estiramiento En lo que sería el long guard ¿Si? Nada más que van a tener Otra particularidad Cuando nosotros estamos calentando Los músculos Lo vamos a hacer de una manera activa Y repetitiva Como lo estamos haciendo Varias veces Sobre el mismo ejercicio Cuando terminamos la actividad Luego que hacemos las digitaciones Y cosas que vamos a ver en clases Que siguen La semana que viene Vamos a hacer estos mismos ejercicios Pero no ya de una manera activa Y repetitiva Sino de una manera relajada Y un poco más larga ¿No? Terminamos con los hombros Vamos a continuar con los codos ¿Si? De esta manera Subimos con la palma abierta De las manos A tocarnos los hombros La cara delante de los hombros Bajamos con la palma cerrada ¿Si? Esto lo vamos a repetir Cinco veces Perfecto Y ahora si Vamos a hacer Unos movimientos amplios Ahí A despertar un poco ese cuerpo Que se entere De que vamos a Estar practicando guitarra ¿Si? Perfecto Ahora si podemos pasar A la parte Más de los antebrazos Ya hicimos cuello Hicimos hombros Hicimos codos Vamos a pasar a los antebrazos Cerramos un poquito los puños Sin ejercer demasiada presión Y giramos ¿Si? También unas cinco veces Para ya empezarnos a adentrar A lo que sería la muñeca ¿Si? Bien Vamos a trabajar un poco Con las muñecas Ahora Vamos a proponer un calentamiento Primero de esta Que va a ser de esta manera Nos vamos a abrazar Una mano con la otra En esta cara Entrelazando los dedos Y del otro lado ¿Si? También cinco veces de cada lado Perfecto Ahora vamos a entrelazar los dedos Vamos a juntar los codos Y vamos a hacer Rotaciones de muñeca Para un lado y para el otro Como si estuvieran bailando Un tanguito Ya para este punto Nos tenemos que sentir Bastante más aliviados Y livianos de cuerpo ¿Si? Podemos soltar un poco Ahí más la tensión Vamos a pasar directamente A los dedos Primero con nuestro estiramiento Un poco más activo Vamos a estirar de esta forma Que se note Que se note la fuerza Que se note la fuerza que estamos haciendo Hacia afuera No sé Los extremos de los dedos Y cerramos ¿Si? Extremos de los dedos Cuando cerramos Podemos acompañar este movimiento Ahí Como para darle un poco más de De intensidad Si se quiere ¿Si? Acá ya van a notar Que empiezan a sonar Algunos huesitos Se están acomodando Se están acomodando Esto siempre es importante Hacerlo Aunque sea 10 minutos antes Que es lo que va a tener La duración de esta clase Y siempre No tomarlo como un hábito Tomarlo como un hábito Porque en serio Que te deja mucho más blandito El cuerpo Dispuesto a la actividad Que es la interpretación De nuestro instrumento Y cuidamos nuestra salud corporal También Bien Luego de esto vamos a pasar A un ejercicio previo A la segunda clase Que tiene que ver con la digitación ¿No? Digitar es un poco el acto De mover los dedos Tocando sobre Nuestro instrumento Que vamos a instalar Sobre nosotros Que es la guitarra Entonces de esta manera Vamos a empezar De una forma lenta Tocando Desde nuestro pulgar Nuestro dedo índice Pasamos al dedo medio Dedo anular Y dedo meñique ¿Si? Volvemos Por el mismo camino Pero hacia atrás ¿Si? La idea es empezar De una manera lenta ¿Si? E ir sumándole velocidad De a poquito Hasta que bueno Llegue A un punto que No tenemos más velocidad Por el momento ¿No? Calentamos bien ahí Bien Ahora vamos a hacer Algunos estiramientos Un poco más amplios Tomamos nuestra palma De la mano Con la otra mano Incluyendo el dedo pulgar Esto es importante Estiramos ahí Esto lo vamos a hacer Cinco veces ¿Si? Que el codo esté para arriba Tratemos de no levantar Mucho el hombro Cuando hacemos esto Si no Más bien que esté relajado Y Poder hacer el ejercicio Sobre el grupo muscular Que queremos trabajar Y Que no se Desplace a otros Esa tensión ¿No? Justamente La idea del calentamiento Es esto Como tensionar músculos Estirarlos Estirarlos Para que Estén más dóciles De la misma manera Que estamos haciendo Estos estiramientos Acuérdense Que es importante Tomar su dedo pulgar Pero con la mano abierta Lo vamos a hacer Con el dorso De la mano ¿Si? También Repetimos ejercicio Cinco veces De cada lado Bueno Vamos a seguir aprendiendo Otros ejercicios Durante las clases Estos son como los principales Que van a mejorar Un montón La práctica Que vamos a tener Posterior de estos ejercicios ¿Si? Recuerden que los hicimos De una manera repetitiva Y activa Esta vez Luego de que hagamos Todos los ejercicios Digitaciones Prácticas de algunas escalas Y nos vayamos también A lo divertido Que es tocar canciones ¿No? Lo vamos a hacer Los mismos ejercicios Pero no ya de una manera Activa y repetitiva Sino de una manera Que se estiren Un poco más también Vamos a terminar Con uno que Nos estira todo Es bastante divertido También de hacer Desde la cintura ejacular Hasta las manos ¿Si? Vamos a hacer Uno gay ahí Nos llevamos Los tres dedos Que nos sobran A la cara ¿Si? A este lado Y estiramos un poquito ahí Si Practicamos de la otra manera También Bueno De esa manera Ya vamos a tener Completo Nuestra primera parte De los ejercicios De estiramiento Para poner Como les decía A disposición De la actividad Que vamos a realizar Que es tocar la guitarra Vamos a estar mucho más dóciles Vamos a cuidar Nuestro cuerpo La idea también De este video Es que sea corto Que sea dinámico Y activo Pero cada uno de ustedes Debe hacerlo A conciencia De su propio cuerpo Si necesitan Más estiramientos De cuello Terminaron Llegaron hasta este punto Y sienten Que tienen alguna tensión Vuelven a repetir cuello Las veces que sea necesario Así que bueno Amigas Amigos Espero que les haya gustado Un montón Y servido Esta clase Nos vemos La semana que viene Para otra clase Para tener siempre Como les decíamos A las actividades De desarrollo artístico Y cultural De la Secretaría De Cultura Mi nombre es Manuel Y nos vemos En una semana